No voy a llorar y decir que no me despido de esto Pero eso vale que no me despido de lo que no quiero Por eso me voy Que la me estima pero Dios Me despido de ti y me voy Que la me estima pero Dios Me despido de ti A la la la